Rita, has convocado a todas tus compañeras del colegio. Así es, así es. Somos apenas amigas hace 70 años, porque entramos al secundario entre 12 y 13 años. Así que 65 años que nos recibimos de peritos mercantiles. Quiero que esto sea un ejemplo para todas las personas mayores como nosotros, que se animen a salir, a buscar sus compañeras, a reencontrarse, porque es precioso, es hermoso reencontrarse, recordar cosas pasadas. Ahora, también quiero, acá Carlos Paz recibe a todos los egresados, del primario, secundario, que reciba también a las egresadas de más de 50 años recibidas como nosotros. Sería una gran cosa para Carlos Paz también. Dorita, ¿de dónde son? Sé que estudiaron en Santa Fe y después se fueron a distintas provincias. Claro, todas somos originariamente de Santa Fe. Después cada una se casó, tomó un rumbo distinto. Y, por ejemplo, quedamos Keca y yo en Santa Fe, Susana ahora en Córdoba, Rosita en Mendoza, y nuestra anfitriona y organizadora, Rita, acá en Carlos Paz. Bien, ¿cómo hacen para mantener vivo esta amistad, luego de tantos años y también de que cada una haya tomado sus propios rumbos, no? Es lo que hemos sembrado cuando éramos chicas. Fuimos muy compañeras, sumamente unidas. Nos queríamos muchísimo. Jamás nos hemos peleado. Eso también es importantísimo. Y el recuerdo es tan fuerte que recibí la convocatoria y no podés negarte. Ayer a mí me han hecho llorar cuando me mostraron el colegio, por ejemplo. Y te imaginás 65 años sin estar... Pero sigue vivo, sigue vivo el amor por nosotros y por el colegio. Yo pienso que es también un ejemplo, no me quiero poner como un ejemplo yo, pero esta situación es un ejemplo para los jóvenes. Que cuando hay una verdadera amistad, un verdadero cariño y hay mucho amor, no se borra nunca. Pasa el tiempo y ahora nos damos cuenta que yo creo que nos llegamos a querer más estos días, más de lo que nos queríamos. Y bueno, y nos sentimos como de 20, chicos, espiritualmente. ¿Su familia qué piensa cuando los ve así unidas después de tantos años? Y bueno, mirá, ¿qué me decís? ¿Su familia cómo? Nada, están todos enloquecidos, la familia de todos. Nos viven mandando WhatsApp, teléfono. No, nos recomiendan que no hablemos mucho, que nos pongamos de acuerdo, esa es la verdad. Los hijos de ella, los míos me recomiendan, no hablen mucho mamá, no hablen mucho. Los hijos de ella también, nos conocen. Muchos recuerdos me imagino, ¿no? Disfruta con nosotros, disfruta. Me imagino que muchas anécdotas son las que están viviendo, las que viven, las que recuerdan. ¿Es la banderada? No, no, para nada, para nada eso, no. Escuchame. El cerebro. Pasa lo siguiente, yo quiero rectificarla un poco a Susana, porque dice, nunca nos peleamos, pero por ahí algún novio nos robamos, ¿eh? Teníamos una líder para conseguir novio. O sea que la mandaron... Tenés razón, yo tuve un candidato que se enamoró de dos de nosotros. Así que algunas cositas de esas. Con respecto a las familias, viste, que con los nuevos sistemas tenemos muchos contactos con ellas. Y como algunos de los nuestros también fueron a esas escuelas, hay posibilidades de conectarse. Y nos han mandado recuerdos, videos, quieren viralizar todo lo que pasa acá. Así que lo que está ocurriendo en este momento va a llegar a muchos, a muchos de los nuestros y con mucha alegría. Más que te puedo decir. Un culto a la amistad, se puede decir, entonces. Exactamente. Bueno, yo les aviso que soy la solterona del grupo, que no he tenido hijos. Y hemos llegado a una conclusión en estos días, mientras nos recordábamos todo. Que la adolescencia te marca, porque todas seguimos siendo iguales que cuando teníamos 17 años. No hemos cambiado el carácter. No han cambiado el carácter. No, no con su carácter. Y como nos conocemos tanto, ya sabemos qué botoncito hay que tocar para cada una. Felizmente, 70 años después, seguimos con las mismas risas, los mismos recuerdos. Hemos recordado dos días enteros sentados acá, qué es lo que nos pasó. Y vos te acordás, y vos te acordás. Así que eso es precioso todo. Las anécdotas del colegio, que no nos hemos olvidado nunca. Una en particular, ¿qué es lo que se acuerda? Alguna anécdota en particular. Cuando nos quisieron echar del colegio por culpa de Rita Volcato, que nos prestó el salón, hicimos un baile y era pecado. Me llamaron a mí, me decían, Dorita, confesá. ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada. Nada, nada. No sé quién fue la soplona que dijo que sí. Yo no fui, ¿eh? ¿Sabés lo que logramos con eso? Que el dinero que habíamos juntado para el viaje de estudio, las mojas. Nos confiscaron y se hicieron las cortinas de la sala del colegio. Y nos dejaron en banda, por no decir otra cosa. Así que, bueno, fue una anécdota esa dolorosa en su momento, pero ahora... Nos costó la plata, pero no nos echaron del colegio. Es más, se enteraron de los bailes como dos o tres años después que habían sucedido y nos quisieron echar. No querían formar el quinto año y éramos las primeras peritos mercantiles que nos recibíamos del colegio. Así que, lo logramos.